El Ebenia Rosselló tiene una ubicación excelente, a solo 5 minutos a pie del elegante Boulevard Paseo de Gracia. Ofrece habitaciones modernas, con suelos de madera, conexión gratuito a internet y un gimnasio. El moderno restaurante Lilla del Rosselló sirve cocina mediterránea. También se podrá disfrutar de las típicas tapas en la terraza Placeta Juan Rosa, la cual está rodeada de pequeños jardines. El mostrador de información turística del Ebenia Rosselló puede proporcionarle información útil sobre la ciudad y ayudarle con el alquiler de coches. También se proporciona guarda equipaje. La estación de Metro Diagonal está a 400 metros del hotel y ofrece acceso directo al centro de la ciudad de Barcelona. El aeropuerto de Barcelona está a 12 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com